Es que no compramos ni arma ni nada Se está hablando con la novia Es que habla mucho y la novia lo tiene dominado La novia le dice salta y él salta Es un español mariconado Exactamente Y lo peor es que la novia tiene 5 años o algo así Lo bueno es que está motivado que podemos hablar de él y él no dice nada Romeo eres gay, sos raputa asqueroso, muérete Ah, que estoy muteado ¿Cuánto tiempo llevo...? Ahora sí te escuchamos boludo ¿Cuánto tiempo llevo muteado hermano? ¿Dónde está empezando la partida? Para que te hagan una idea Me tienes dominado hermano, es verdad me tienes dominado Me tienes dominado No voy a denunciarle hermano ¿Por qué? Broma, broma No denuncie bro, eso es malo Mejor matala La mato mejor que denunciarla Claro, claro, mil gracias Bro, a un tiro lo acabo de dejar a ese hombre Vamos, vamos a sacar el arma Vamos a sacar el arma, vamos a sacar el arma Mata El mata está bien lejos Ah, que ya toman por culo El maricón este El maricón Cuatro kills lleva ya ¿Sabes? Ah, ya he muerto hermano Estás solo tú, yo no sé qué coño se metiendo tú por ahí El gas está inbound Aquí a uno Hermano, Edu, Edu Voy, 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 que son dos coño Hay uno un toque, hay uno un toque Vale, vale No, pero no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas Espérate Joder Estoy siguiendo No es normal No es normal No es normal Tío, un puto refrag, tío Yo no tenía ni una bala ahora Tío, media hora peleándome, cabrón Tío, hijo de... Qué puto exagerado Tío, tienes que arreglar a los enemigos caer en la zona, tío El enemigo caer en la zona cuando ya estaba alto, eh Yo también te quiero, Romeo No, loco, le dejo un puto toque, tío No me jodas Tío Tienes que saber nada Tiene una hora para morirse, bro Ya van todos muertos, tío Tío Joder Esto a la polla ya, hermano Ya me pusea, tío Tío Que va a tope Y es que no compramos ni armas ni nada Porque estamos spliteados, tío No me jodas Media hora ahí, queriendo comprar armas, tío No las compramos, macho Y aquí acaban de revivir a uno Me he matado a otro, tío No me he matado, no me he matado Estamos en la línea de fuego, aquí Yo sí tengo gas en el practice de esto ¡Están practicando! Como va, Romeo? Todo bien, todo contento y yo que me alegra Vamos a comprar ya las puto armas, tú Voy, bro, déjame por aquí arme, te puedes esperar un segundo Y que hay usted de armas si tenis pasta, no pillo yo no, a tu Toma, dos menos Vamos a comprar armas Nah, bro, una puta triste kill, hermano Hombre, mejor una que cero Y este ya con nueve, tío Mío, solo tú, toda la tía Yo vine y comete de esa mujer Te robaba esa, yo creo que te ibas a molestar, ¿no? A molestar, no volver a jugar junto, hermano, en mi puta vida Mi vida es puteado ahí No, pues ya lo arriesgo Compré un guas, mata ¿Eh? Compré un guas Por favor, por favor Por favor, nunca viene Acá bien que te la compro tú para allí solito Pero vienes que me pide el ojo, ah Hostia, tío, tú te crees La mierda esta Que no lo tiras, la mierda esta, tío Gracias, bro Tarde una puta ahora que tiramos Gracias, bro Oh, si está lejos, Dios Yo no voy a coger ni mi arma, tú Esto está a paso, tío Ay, es que Tío, esto está metido en el puto Porque es de este mierda, tío Este yo no sé dónde está Chupa huevo Chupa huevo Te faltan, marica Aléjate de mí y mata Venga tú, que me quiero matar Que sea Compar Vete de mi puto sitio Mata, hermano Estoy en la otra casa Este es la tuya, ¿no? Me da igual Quiero que... Lárguense, todo el mundo Aléjense Tú estás metada conmigo Yo no tengo ni mi arma Porque matas mucho, bro Tú matas mucho Aléjate de mí Aléjate de mí Para mí Para cañar, estoy mazo Mazo rayadete Pues no te vayas Saludos Saludos Quiero matar aunque sea a 10, tío Pero ya está aquí, Edu Claro, voy para allá Y te la voy a cobrar Que te la voy a cobrar, go veo Que te la cobro Que te la voy Ah, te asustaste Vale, ya me dispararon un segundo Antes me la robas Y te lo juro Edu, EJN Borrar a tu amigo, hermano Ya, a la verga Este me mata, tú Ahí, ahí te mate, hermano Oiga, pero que agresividad me tienes, ¿no? Hijo puto, te llevas a las dos Vamos, he matado a 10, que sea Tampoco me cuentes tu vida, crack Mátalo a tu, mata Mátalo a tu Que me lo llevo yo Que me lo llevo yo ¿Dónde va, pelotudo? Tampoco me cuentes tu vida, crack 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 ¡Suscríbete!